La promesa de acabar con el desfilfarro y promover la austeridad de los recursos públicos en la administración estatal quedó en simple discurso en el gobierno de Salmón Jaracruz. Y es que en los primeros 90 días de este 2023, el gobierno jarista gastó casi 19 millones de pesos para publicitar su imagen. La imagen del gobernador revela un informe de la Secretaría de Finanzas del gobierno de Oaxaca. La cifra anterior significa que la Coordinación de Comunicación Social pagó un promedio de 6 millones 273 mil pesos mensuales para publicitar la imagen del gobernador Jara durante el primer trimestre del año. De acuerdo con el primer Informe de Finanzas Públicas de 2023, publicado hoy por la página web Primera Línea, durante los tres meses de febrero y marzo la Coordinación de Comunicación Social ejerció 30 millones 564 mil pesos, de los cuales el 61.3% fueron destinados al pago de publicidad y comunicación social. El documento indica que el área de comunicación social del Poder Ejecutivo tenía autorizado un presupuesto de 48 millones 554 mil pesos. Sin embargo, recibió una ampliación por 640 mil 399 pesos, lo que hizo un monto total de 49 millones 195 mil pesos. Al concluir el primer trimestre de este año, Comunicación Social únicamente ejerció 30 millones 654 mil pesos, por lo que fue reportado un subejercicio de 18 millones 540 mil pesos. De los 30.6 millones ejercidos, se informó que al término del periodo habían sido pagados 27 millones 732 mil pesos, con un saldo por cubrir de 2 millones 922 mil pesos. De acuerdo con una fuente consultada, el subejercicio del presupuesto para comunicación social aumentará en los próximos meses, debido a que la dependencia tiene un presupuesto mayor al que ejerce a raíz del recorte en materia publicitaria durante ese gobierno, en especial de medios de comunicación impresos, dando preferencia en la contratación de medios digitales y redes sociales.